En este momento le doy por primera vez la bienvenida a una gran señora que yo admiro y como me ven ahora estoy luciendo este maravilloso sombrero, este vestido hermosísimo de Samira's Boutique que viene desde Phoenix, Arizona. Samira, bienvenida a nuestra hora con Leti. Gracias, gracias por invitarme, es un placer. Oye, pues ya también vas a estar en los fashion shows de las fiestas patrias y te felicito porque tienes una boutique maravillosa de una ropa divina como lo que estoy luciendo ahora. El vestido que tú traes, muchas gracias ante todo por invitarme. El vestido que tú traes viene de Oaxaca, es del Istmo de Oaxaca y yo tengo ya varios años vendiendo lo que es vestidos artesanales, vestidos artísticos porque son elaborados en Oaxaca, Chiapas, en Guerrero y el sombrero que tú traes está pintado a mano y es de Durango. Es divino, divino, me encanta porque vienen con la misma, casi el mismo diseño del vestido y también veo que tienes bolsas y bueno pues sé que también hablas tres idiomas. Platícame de dónde eres y cómo aprendiste el español y también hablas, bueno, el inglés y más aparte de tu país. Yo nací en Venezuela, soy venezolana y mis padres son de Palestina, son árabes y tengo aquí en los Estados Unidos ya 37 años y en la comunidad mexicana me he envuelto mucho y me encanta lo que es la artesanía mexicana y por eso me dediqué a traer todo estas bellezas que vienen de México, tienen mucho arte, tienen mucha cultura y por eso quise enfocarme mucho en traer y agrandar aquí a los artesanos que se dedican a hacer este producto. Exacto, yo tengo tres diseños, tengo a David Luna y también tengo un bolso artesanal que es de Samira's Design, encontré un artesano y nos unimos y yo hice mi propio diseño pero también tengo de diferentes diseñadores. Así es y bueno pues se nos ha terminado el tiempo pero ya sabes que aquí en Azteca Tucson y en nuestra hora con Leti tienen las puertas abiertas para venir a hablar más de tu boutique y de lo lindo que haces todo esto para apoyar a nuestros artesanos de México. Así es, muchas gracias por invitarme. Bueno pues en este momento nos vamos con más de Nuestra Hora con Leti.